¡Hey! ¿Qué talan, hijos míos? Aquí Fabián Boica para un nuevísimo video. Como verán, el día de hoy estamos haciendo algo nuevo, un nuevo formato, pues para cambiarle un poco las cosas y pues ya se me había ocurrido este tipo de video ya hace un rato, ¿no? Y pues como estarán viendo el título, pues no puede ser de otra cosa más que de estafadores paranormales. Y como están leyendo el título, el día de hoy hablaremos de Top 5 los mayores estafadores paranormales de YouTube. Este video, pues bueno, me gusta improvisar las cosas. Y pues bueno, va a ser sin guión para que no estén molestando a los haters de que ¡Eh! ¡Qué mala narrativa! Pues sí, chaval, soy nuevo. Ya que le pueda hacer tú o yo. Pero bueno, sí, bueno, también este Top 5 va a ser desde mi punto de vista de las veces que he desmentido a estas personas. Entonces, pues para tomar en cuenta. Y pues bueno, comenzando el Top 5. Número 5. En el puesto número 5 tenemos a los duenderos, o bueno, el señor duendero. Este señor chicano, que bueno, de lo que yo he analizado, su mayor estado paranormal fue, pues, si vienen el video en mi canal de este terreno que tiene en los Estados Unidos con un cerrito y donde supuestamente, bueno, de ahí viene su nombre, los duenderos, porque supuestamente ahí en la sierra que muchos duendes, que no sé qué. Y pues ya llevaba bastante tiempo ese señor haciendo estas estafas. Y bueno, cuando yo lo analicé, su duende terminó siendo, pues, este, un muñeco encima de un carro go-kart. Y bueno, pues, como verán en pantalla, malísimas actuaciones de parte del señor. Y pues bueno, muchas personas me preguntan que por qué esto es una estafa, por qué estas personas hacen estafa. Y pues es sencillo, porque te están prometiendo una cosa, esa cosa haciendo manifestaciones paranormales. Y te terminan entregando basofias como esta, entonces, pues, y muchas de estas personas te piden dinero para hacer cosas. Entonces, por eso es una estafa, porque no te están dando el producto prometido. ¡Pum! Ya, esa es la descripción. Y bueno, ¿qué puedo decir personalmente de este señor? A diferencia de otros en este top y en mi canal, pues, bueno, al menos que yo no me enteré de que anduviera ahí de chillón, quejándose en las redes y tal. Pero al parecer, ya recientemente ha dejado esto de andar haciendo investigaciones, exploraciones. O bueno, total, estabas paranormales para dedicarse a otras cosas, bendito sea Dios. A la parte también tiene una cabañita, pero la cantidad de cringe que me dio el señor, pues, la verdad es que no me quedaron ganas de analizar otro video de él. Si la gente me lo pidiera, pues, tendría que hacerlo, ni modo. Y pues sí, si tuviera que darle una calificación a él, bueno, pues a las actuaciones, 1 de 10, porque siempre puede haber algo peor, 1 de 10. Las actuaciones en cuanto a efectos especiales, o sea, a efectos especiales me refiero, pues, así como que producir las manifestaciones falsas, pues, la verdad es que están muy, muy feas. Pero hay más piratas, entonces yo le doy 3 de 10 en cuanto a producción de manifestaciones paranormales. En el puesto número 4 tenemos a terror al extremo este señor Luis, quién sabe quién, no me acuerdo cómo se llama, porque no me interesa. Este señor, bueno, me platicaron que era una persona, pues, muy agresiva, ¿no? O sea, de esas que le dice sus verdades y todavía te ataca. Entonces, pues, cuando me enteré de eso, pues, dije, pues, manos a la obra. Ahora, cuando hice la primera reacción a este señor, este, bueno, aparte de ofenderse, hacer videos de que, ay, no, es que no le crean o no es cierto lo que dicen, ese güey que está dismintiendo, no es cierto. Aparte, pues, intentó borrar mi video, pero me notificó YouTube de que, pues, no se iba a armar la borrada de video. Y, pues, que si el señor Luis de terror al extremo iba a tener que pasar a pellizcar a niveles monumentales. Bien, si en el caso de que le estoy poniendo trocitos aquí, pues, bueno, la verdad que son exploraciones, ahora sí que muy clichés, muy aburridas. Es obvio lo que va a pasar, es como cuando vas al cine a ver una película de terror de baja producción, ¿no? Es obvio cuándo va a ser el screamer, cuándo va a estar el espanto. Entonces, como que, eh. Aparte de que sus manifestaciones tienen muy baja producción y su actuación es muy descarada. Entonces, vamos a calificar a este señor. También, bueno, antes de calificarlo, también, pues, clasificarlo como uno de los grandes señores chillones de los, de, en cuanto a la comunidad de estafadores paranormales se refiere. Es de los más. Y, bueno, ya, clasificando, ahora sí que su actuación, pues, la verdad que, bueno, que sea muy descarada, este, por ejemplo, comparándolo con el señor duendero. Pues, está un poquito mejor, pero lo que pasa es que estos, este explorador de terror al extremo, pues, es chilango a más no poder. Entonces, pues, habla así, chale. Entonces, cuando se pone en papel de fingir, este, su actitud o fingir que se espanta, de repente le cambia el chilango a, oh, caracoles. Caracoles, Mike. ¿Qué fue ese ruido a la distancia? Entonces, se nota que la actuación no es natural. Baja calidad. 3 de 10 IGN. Y, en cuanto a producción de manifestaciones paranormales, este, yo creo que sí son peores que las de los duenderos. Porque el duendero, pues, mínimo se compró un gocard, ¿no? Se compró un gocard y se compró un muñeco y, pues, ahí tiene el control remoto. Hay producción, hay varo. Pero, por ejemplo, a terror al extremo se limita a solo llevar a un palero, o sea, se la persona que le finge las manifestaciones por él. Hace ruidos a la distancia y ruidos muy lamentables. Entonces, esta última reacción que tuve, o sea, es uno de sus videos. Se notaba descaradamente que había una persona adulta, grandecita, del género masculino, fingiendo voz de niña chiquita. Y, pues, bueno, eso es descaradamente obvio, que, pues, no es una niña chiquita y que, pues, viene de una persona adulta, ¿no? Entonces, pues, sí está muy chafa. Aparte de que, pues, las voces del palero. Y, pues, aventar piedras a las tumbas, porque la mayoría de las tumbas en México tienen lámina metálica. Entonces, avientas una piedra y, pues, hace bastante ruido. Entonces, son manifestaciones de muy baja calidad. Ahí le voy a tener que poner uno de diez al señor terror al extremo. Número tres. En el tercer lugar, voy a clasificar a Ricky Velázquez. Esta persona que tiene una actitud de las más agresivas en la comunidad de los estafadores paranormales. Ya que, pues, no, pues, a la mínima, al mínimo desacuerdo que tengan con él, explota, se enoja, este, contradice, se pone necio. Y, pues, incluso llega a amenazar de diferentes formas. Además, aparte de que, pues, mucha gente está descontenta con él, con estafas que le han hecho, tanto en el ámbito de las exploraciones y de lo paranormal, como en otras cosas. Porque algo que van a ver en común de esta gente es que antes de estafar en YouTube, se dedicaba a estafar a gente en cosas como típicas de hacer las estafas piramidales. Las mentadas avionetas, ¿cómo se llamaban? Los aviones, que es lo mismo que una estafa piramidal, ese tipo de cosas. Entonces, son gente que ya tiene una carrera en cuanto a estafar, ya tienen experiencia estafando a la gente. Pero, claro, este, cuando estafas nada más a gente de educación muy limitada, pues, es fácil. Pero llegas a YouTube, que es una plataforma internacional, aquí se encontraron con dificultades. Y, pues, bueno, vieron que aquí en las redes sociales la gente no se queda callada y no es tan fácil engañarla. Entonces, han mejorado un poco sus estafas, no tanto porque ellos también tienen un IQ limitado. En cuanto, pues, al tema paranormal, el señor Ricky Velázquez, en cuanto a actuación, sí tiene mejor calificación. Tiene mejor calificación, le echa más ganas. Entonces, esto le ayuda a él el hecho de no tener acento chilango. Tiene un acento neutro o un poco más del norte del país de México. Entonces, no se nota la diferencia. Obviamente, cuando estás fingiendo que te asustas o fingiendo alguna actitud, cambia tu voz inconscientemente. Pero les digo, como este no tiene un acento tan marcado, que, por ejemplo, los de terror al extremo tienen, no es tan descarado. Sí hace el típico de, oh, caracoles, viejo. Así como que lo hace demasiado neutro a veces. Pero les digo, no es tan notable, no tan descarado. Entonces, actuación, le voy a dar un 5 de 10. En cuanto a manifestaciones, este señor sí le echa ganas a sus manifestaciones. Pero no te tardas ni un minuto en simplemente pensar, ¿cómo le haré yo para fingir esta manifestación? Y dices, ah, pues me voy por arriba, muevo esto, muevo lo otro, aviento una piedra. Entonces, rápidamente descubres, si le echas un poquito de cerebro, les digo, menos de un minuto, descubres con la pura lógica cómo es que este señor finge sus manifestaciones. Pero sus actuaciones están por arriba de terror al extremo, los banderos y eso, porque, pues, bueno, los otros dos son demasiado descarados a comparación. Entonces, en cuanto a producción de manifestaciones, sí le voy a dar un 7 de 10. Buenas manifestaciones, fingidas, pero buenas. Número 2 En el número 2 tenemos a mi compa, el pana, la nena más chillona de todo YouTube. A el cubito oficial. Madre mía, qué aventura yo me he echado con este señor. Este fácilmente les puedo decir fuera de YouTube, que es un estafador pro, pero mega pro. Y él mismo lo ha dicho en sus live streams, que antes iba a los ranchos, iba con las viejitas y le decían, soy del gobierno, deme dinero, yo se lo junto y se le va a devolver más. Crece solo y no sé cuántas cosas y, pues, bueno, simplemente iba a los ranchos con las señoras que ni siquiera fueron a la primaria a robarle su dinero de forma absolutamente descarada. Entonces, ya van viendo la calidad moral y el tipo de persona que es, pues, nuestro cubito oficial. Resumiendo un poco, muy aventura con él, la gente me pidió que lo analizara, yo ni siquiera sabía quién era. Hizo un análisis y, puf, horas siguientes, ¿no? Hizo un live stream llorando a más no poder, llorando, llorando, amenazando. Por supuesto, este señor, el cubo oficial, pues, ahora sí que tiene el ego mucho más delicado y el autoestima mucho más bajo que el señor Ricky Velázquez. Este, pum, es como una burbuja, es como una burbuja. Es que te venden en el centro, nomás la ves, nomás la ves y se truena la burbuja. Entonces, explotó muy rápido y fue directamente a las amenazas, que, bueno, son bastante ridículas. Entonces, a mí personalmente, bueno, me amenazó de tumbarme el canal, que no sé qué. Lo único que logró fue eliminar uno de mis videos usando tácticas, este, ilegales de YouTube. Si algún día quieren que les diga cómo le hizo, pues, hablamos de eso. Pero bueno, usando tácticas ilegales, nada más logró borrarme el video. Y, pues, como vio que yo, pues, tengo bastante callito, esto optó por, bueno, amenazar con cosas más fuertes. Es que, este, supuestamente él conoce gente de cárteles mexicanos. Y que, y a mí me terminó contactando una persona que, pues, se notaba descaradamente que no era de ningún cártel. Un amigo suyo, seguramente. Y, pues, bueno, así cosas que sí ya se vieron muy desesperadas. Entonces, como yo lo dejé varios, varios meses que, pues, que hablara, porque no me importaba. Yo lo dejé que hablara. Y habló, y habló, y habló, pero, pues, llegó un punto en quemar todo. Y, bueno, como eres bueno para amenazar a las personas, pues, le dije, bueno, tú tienes contacto según tú, pues, voy a sacar los míos. Y, pues, sí, yo terminé diciéndole, pues, recordándole que yo conozco a la comunidad de brujos más potente de aquí de México. Y, pues, que si se atrevía a hacer otra, otra falta en mi contra, pues, que iba a tener consecuencias del tipo mortal. Entonces, pues, uf, después de eso, uf, y vieran cómo se le bajó el tonito, se le bajó el tonito. Y dijo, ay, no, perdón, por favor, no me hagas nada. Básicamente, eso me dijo por el WhatsApp. Yendo ya a lo paranormal, este, en cuanto a actuación, este señor, el cubo oficial, sí tiene una actuación muy mala, muy mala. Ricky Velázquez tiene mucho mejor actuación, pero este güey, no, mala, mala, mala. ¿Por qué? Porque este güey es costeño y, pues, el acento costeño es marcadísimo. Marcadísísimo. Entonces, cuando se llega a la hora de la verdad, a la hora de sus livestreams, de acento costeño a acento neutral de doblaje profesional, pum, rápidamente se le nota el, oh, rayos, rayos, Mike. ¿Qué fue ese ruido al fondo? ¿Viste eso? ¡Caracoles, viejo! Entonces, pues, la actuación muy mala, 2 de 10 IGN. Entonces, ahora viendo el lado de las manifestaciones, antes el señor tenía unas manifestaciones muy descaradas a nivel terror al extremo o duenderos, pero desde que hice ese video desmintiéndolo, este dijo, uf, uf, ya no va a ser tan fácil esto. Y le bajó mucho a las manifestaciones y ahora solo hace manifestaciones en plan terror al extremo, donde simplemente tiene un palero, la persona que le hace las manifestaciones. Y a veces el palero, pues, hace ruidillos por aquí, por allá y hace voces. Incluso ha llegado ahí, este, veces que como que no tiene palero y, pues, él solito se engaña, o sea, él solito se miente, se alucina. Y, pues, este, como que se asusta solo con cosas que ni siquiera están pasando. Simplemente así como que de repente, ¡Ah! ¿Qué fue eso? Como que no, no sonó nada, no pasó nada. Incluso la otra persona que lo acompaña se queda en plan, ¡Ay! ¿Qué pedo con este güey? Entonces, pues, sí, en cuanto a calidad de manifestaciones, pues, también le va a tener que dar un 2 de 10, malito, malito. Spoiler alert, se va a poner a chillar. Y como menciones honoríficas, tenemos a Omar Crew. Y ahora sí, mi gente, todo lo que estamos todos esperando es el número 1, el mayor estafador paranormal, que, pues, por la gente que estoy analizando sabrán quién es. Estamos hablando del señor Alberto del Arco. Así es. Alberto del Arco que ya lleva, creo que más de 15 años estafando a la gente. Viene de la escuela de extranormal, lo cual, pues, tiene muchos conocimientos en cuanto a estafar. Porque, pues, en cuanto a lo paranormal, creo que mi primito de 12 años sabe más. Entonces, pues, sí, bueno, ¿qué les puedo decir? Ese señor tiene tremenda escuela, tiene tremenda historia y se ha hecho una fanbase tremendísima a base de estafas. Que, pues, es incontrolable, gente que les gusta, que les... Gente que prefieren dulces mentiras que amargas verdades. Y eso es muy triste para ellos. Uno ya no puede hacer nada por ellos a ese punto. Y, pues, bueno, ¿qué les puedo decir? Un poquito más de historia. Pues, sí, yo comencé este canal analizando a Alberto del Arco porque, pues, era el más famoso y, pues, el más conocido. Y, pues, también de los más ridículos que hay allá afuera. Este habicho ha habido muchas polémicas a lo largo de los años de su canal de YouTube. Aquí pueden ver los videos en mi canal. Se le han cachado varias veces de... En que su staff, pues, bueno, se les ve ahí, este, moviendo cosas. Ya sea Charlie o Tony o quien sea. Al final de cuentas, ya se les han cachado varias. Pueden checarlo aquí en mi canal. Sin embargo, pues, ese señor no termina de... No... No termina teniendo, pues, esta... Esta dignidad de decir, oigan... Oigan... La verdad es que, pues, este... Estas manifestaciones, pues, son falsas. Quiero que lo sepan. A fin de cuentas, son para entretenimiento. No ha tenido esa dignidad. Y, pues, no me sorprende. ¿Por qué? Porque Alberto del Arco está alindado a uno de los canales más infames de YouTube, que viene siendo Badabun. Badabun, esta pequeña... Esta pequeña organización, este cártel, casi casi, esta secta también está pisando la raya de ser una secta. Este, donde, pues, son gente, pues, ahora sí con cero ética. Este, cero educación, cero valores, cero todo. Este, y, pues, son gente que es... Gente que sí está afiliada a cárteles del sur de México. Y, pues, bueno, básicamente Alberto del Arco termina siendo un gato, un achichincle de los cárteles mexicanos. Y, pues, bueno, termina haciendo estafas en YouTube. Entonces, pues, ¿qué podemos esperar de esta gente? Cero ética, cero valores, cero todo. Y, pues, bueno, yendo a su lado paranormal de sus investigaciones. En cuanto a actuaciones, pues, este señor, si no, no es muy buen actor. Por ejemplo, creo que el mejor actor de este top 5 fue Ricky Velázquez. Pero este señor no es tan bueno. Este... Para que las manifestaciones, porque también el... Hacente a un a otro, se le nota. Y, bueno, también... A mí, en lo personal, no me gusta la actitud que tiene con los de su staff. Este... Se dice que el señor Alberto del Arco tiene un temperamento muy, muy feo. Este... Y sí, a veces se le escapa con su staff cuando no hacen las cosas como él quiere. Y este sí se le escapa de repente y como que... Se le nota... Se le nota el temperamento. Y, pues, no me he podido imaginar la regañiza que les mete después de cada investigación. Especialmente cuando los cachamos. Cuando los cachamos o hacen algo mal. Este... No me imagino la regañiza tan tremenda que les mete a su staff. Entonces, sí, eso es lo que personalmente no me gusta de él. Pero, bueno, calificando, actuación, le va a tener que dar un 5 de 10. Rotten Tomatoes. En cuanto a manifestaciones paranormales, pues, este señor, con la larga historia que tiene, ha tenido de todo tipo de manifestaciones paranormales. Entonces, pues, ahí lo va a tener que dejar sin calificación. Porque hay veces que las manifestaciones están muy bien hechas. Están muy bien hechas. Hay veces que incluso utilizan programas de edición muy avanzado para poner sombras en los videos. Y que se vea, pues, más natural. No simplemente como otros que ponen al palero, le ponen un trapo negro encima y pasa por la cámara casualmente. Entonces, en cuanto a calidad, les digo. Subo y baja, depende. De repente están bien chafas las típicas piedras que lanzan a lo lejos. Y, ¡ay, qué fue eso! O a veces usan edición muy buena. Incluso, bueno, lo más común de Alberto del Arco es poner las psicofonías sobrepuestas. O sea, que Alberto del Arco reacciona así como que, ¡oh, qué fue eso! No sonó absolutamente nada. Pero Alberto del Arco en plan de, ¡oh, qué fue eso! Y ya editando lo que viene siendo el video, ya ponen que llanto de mujer, llanto de niña, susurro, gruñido. Tal, total. Tal, incluso yo muchas veces le he cachado los sonidos que descarga del mismo YouTube. Así como que nada más le pones como que gruñido, efecto. Lo buscas y termina siendo el mismo. Entonces, ya. Entonces, ahí no lo puedo poner calificación porque les digo. Varia demasiado este señor. Y, pues, bueno, hijos míos, aquí quedó este top 5. Espero que les haya gustado. Espero poder haber hecho el video lo más ameno posible. Si quieren ver más contenido, sí, pues, por favor, díganme con mucho gusto. Yo les hago el contenido que ustedes gusten en cuanto a lo paranormal, porque no falta el típico chistoso. Ponte a hacer gameplays. Así como que, mmm. Si pudiera y quisiera hacer gameplays, lo haría. Entonces, por favor, nada más de lo paranormal. Quiero agradecerles mucho a los suscriptores, pues, por estar suscrito, por dejar su like y, pues, por estar aquí apoyándome. Claro que sí. Pues nada, sin más que decir, hijos míos, nos vemos en un próximo video. Cámara, los quiero. Cámara, los quiero.